¿Cuáles son las causas del instagmo? ¿Por qué se ha producido tanto en niños como en adultos? Lo hablamos en este nuevo capítulo. ¡Comenzamos! Tercer capítulo ya de estos vídeos sobre el instagmo. Si en el anterior te hablaba de cómo ve una persona con este problema visual, capítulo que puedes ver pinchando aquí arriba, en el vídeo de hoy vamos a ver las posibles causas, el por qué se ha originado este instagmo. Y aunque las causas pueden ser de muchos factores, te voy a dar 8 de las más comunes. Así que suscríbete y dale al canal y empezamos por la primera. Genética. Así es, hay un factor genético importante, así que tener antecedentes familiares nos debe poner alerta porque tu hijo también puede tener esta dificultad visual y cuanto antes lo detectemos, mucho mejor para las posibles ventajas o los posibles tratamientos que se pueden hacer. Albinismo. La falta de color o pigmentación también se puede dar a nivel visual y se llama albinismo ocular, pudiendo perfectamente tener un color de piel o de pelo normal y ser solamente en los ojos donde se da esa disminución de pigmento. Y uno de los problemas más comunes asociados a este albinismo ocular es el instagmo. En el próximo capítulo te hablaré de qué puedes hacer, de los tratamientos que existen para el instagmo. Siguiente causa. Esclerosis múltiple. Muy común que los pacientes que sufren esclerosis múltiple tengan bastantes alteraciones visuales, visión borrosa o pérdida de visión, visión doble que dificulta mucho y como te decía, el instagmo es muy típico que aparezca en estos pacientes. Problemas en el oído interno. La relación entre el oído y el ojo es muy estrecha. Hay mucha conexión entre los músculos oculares y la parte interna del oído. Así que si por ejemplo existe una enfermedad como la enfermedad de Menier, que afecta a nivel auditivo, también podemos encontrarnos un instagmo. Traumatismos. Totalmente. Y es una de las causas más comunes en el instagmo adquirido en jóvenes. Tras un golpe en la cabeza, se pueden afectar áreas visuales que originen esta oscilación de los ojos. Acidentes cerebrovasculares. Si los traumatismos es una de las causas más típicas en jóvenes, los accidentes cerebrovasculares es muy común encontrarnos en personas mayores, en instagmo con personas mayores. Y abajo en la descripción y en el comentario te dejo mi contacto para que puedas consultarme todas tus dudas sobre tu caso. Consumo de drogas, alcohol y otros medicamentos. Una de mis preguntas obligadas cuando llega un paciente con instagmo es Toma medicación, algún tipo de estupefaciente. Y es que sí, hay algunos medicamentos en casos muy puntuales como anticonvulsivos que pueden afectar al sistema visual originando este movimiento involuntario de los ojos. Otras alteraciones neurológicas y oculares. Hay otras muchas posibles causas como tumores del sistema nervioso, del nervio óptico y también este instagmo se relaciona con catarata congénitas o con enfermedades de la retina, por ejemplo. Es decir, el instagmo puede tener múltiples causas y es muy importante saber por qué se ha producido, ya que como ves, puede haber complicaciones generales que hayan podido producir esta dificultad visual y que se deben tratar ya no solamente por el problema visual en concreto sino porque pueden haber dificultades a nivel general mucho más importantes. Pero José, ¿y cómo se trata este instagmo? ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué se puede hacer? Lo hablamos en el siguiente capítulo, pincha aquí para verlo y por supuesto suscríbete en esta galleta para no perderte más vídeos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias!